¡Oh, sí! ¡Un poco más prieto! ¡Más prieto! ¡Un fuerte azote sería lo suyo ahora! ¡Ay, demasiado fuerte! ¿Hombres extraños tenerlos en vuestro planeta? Me temo que sí. ¿Para qué servir? ¡Hostia, que sí, me dios, yo me dios! ¡Oh! ¿Referirte a echar kiki? ¿Qué? 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 Nosotras oír qué hombres usarse para echar kiki, pero sólo poder basarnos en antiguas leyendas y suscripción a Cosmopolitan. Para vuestra información, yo puedo ser usado para echar kiki. ¡Silencio! ¿Querer morir como antiguos hombres que visitar Amazonia? ¿De qué murieron? ¡Destrozar pelvis! ¡Sí! Gracias, señor todopoderoso. Tras muchos mujer cálculos, yo, mujerador, decidir el destino de los hombres. Mujerador, condenar... ...a muerte... ¡Sí! ...por kiki. ¡Bien, bien! No serás marica. ¡Muerte a los hombres! ¡Muerte por kiki! Aunque lo de echar un kiki va a estar bien. Chico, te van a hacer un hombretón. Mujerador, sé razonable. Claro que los hombres son molestos y que destruyen cualquier cosa que esté bajo su poder, pero la mayoría de estos hombres son amigos míos, no merecen morir. Quizá los hombres no ser tan malos como pensar, mujerador. Pero hombres, raíces de baloncesto femenino. ¿Qué? ¿Vosotras decir a ellos que sin mujeres tener buenos pesos compensar todo lo demás? Sí, y seguir riéndose. ¡Pues deber morir! Muy cierto, mujerador, eres muy sabia. Mátalos a todos, por mí que les den. He dicho que yo no soy un hombre, soy un robot. Es un error comprensible. Ahora podéis bajarme, gracias. ¡El ser tonto como hombres! Puede que sí, pero mira aquí. ¡Nada! Está bien, soltadlo. En cuanto a los otros, llevar a las cámaras, Kiki. ¡Ay, cómo te voy a echar de menos, amigo! Yo también, Frank. Adiós, amigos. Nunca pensé que moriría así, pero no había perdido la esperanza. Las amazonas dividirse en tres grupos. Al hombre llamado Sap, echadle un kiki las mujeres de mayor tamaño. Al llamado Fry, echadle un kiki las mujeres de menor tamaño. En cuanto a Kiki, como ser varón más atractivo, echarle un kiki las mujeres más hermosas de Amazonia. Después las mujeres de mayor tamaño. Y después las mujeres de menor tamaño. Después las mujeres de mayor tamaño otra vez. ¡Empezar, Kiki! ¡Kiki! 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 Amy, antes de morir, escucha. Yo no quise decir aquellas cosas horribles en nuestra cita. Fue idea de Sap. ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? Sí. Y la persona que te llamaba y colgaba era yo. Estaba demasiado nervioso para hablarte porque te quiero. ¡Oh, Kiki! Para mí es la primera vez. ¡Tratad con cuidado!